Yo la verdad que soy muy creativa y en eso nadie me puede discutir que soy lejos la más creativa pues yo me invento cada cosa. Ahora yo me inventé con una de las pesas que tengo, he dicho de dónde puedo agarrar porque acá no tengo un poste ni tengo algo como para un palo para poder poner la banda elástica y que vos puedas ver la variedad de cosas que puedes hacer con una banda elástica larga, si la tenés amarrada a un buen pilar, si tenés algún lugar una reja, todo lo que se puede hacer con una banda elástica para trabajar la fuerza y lo que es la resistencia. Vamos a ir al primer ejercicio, vamos a trabajar el bíceps, vamos a trabajar pectoral, vamos a trabajar hombros y vamos a todo lo que es dorsal también. Vamos. Vamos a trabajar primero. Ahí, si tenés una banda elástica o tenés lo que es, por ejemplo, una pesita, pero no va a ser lo mismo que el trabajo de la banda elástica que trabaja la fuerza y la resistencia. Ah, vamos con la cumbia. ¿Ya? ¿De estos cuántos hacés? Ocho. Y lento. Lo que no debés hacer con la banda elástica es esto, soltar. Por eso la resistencia. Vos podés tirar mucho más o menos. Mientras más tiras, más fuerza hacés, pero no tenés que hacer tanta cantidad, sino calidad. Ahora, vuelo, vuelo, abro, volvés y bajás. Subís, abrís, fuerza, mantener, bajás, hombro, dorsal, pectoral y ahí trabajás la parte interna del bíceps. Abdomen tiene que estar justamente apretado. Podés estar hasta sentado. Chicos, ¿qué quieren? ¿Más alternativas? Le pongo más alternativas. ¿Vos querés que yo te muestre todo el sprayete? ¿Te acordás? Ahí. Toma. Mirá. Puedes hacerlo sentado. Así que no me vengás, que no podés, porque estoy, que me duele la suadilla, que me duele la cintura. La queja. Basta de quejas. Ahí. Ahora volvemos. Fíjate. Abro. Volvés y bajás. Subís. Abrís. Abrís. Acá. Y mirá, podés hacerlo en forma lateral. Todo esto, vos lo pones en una reja, en un pilar. Trabajás pectoral. La fuerza hacia adentro, mirá. Estamos trabajando con un solo brazo, un montón de diferentes músculos y partes del cuerpo. Podés hacerlo a tiempo. Recordá que son pocas repeticiones, que no necesitas hacer muchas. Esto es lo bueno de la banda, porque vas a trabajar la fuerza, la resistencia y poco, poco. Ahora, tirones hacia atrás. Mirá. Tiron. A la costilla y volvés. Ahí. ¿Qué vamos a trabajar? El bíceps. Intercostal. Y ahora te doy un ejercicio para que podamos cruzar el otro lugar. Mirá. Cintura. Ahí. Todos estos tirones, yo voy a subir un video con todas las alternativas que podés hacer con una banda larga. Que la podés encontrar. ¿Dónde? Yo tengo varios lugares donde la podés acceder. A esta banda larga, mucho más económica, ¿sí? En VIA, equipamiento o en Strokeman. Ahí. Miles de maneras de trabajar. Con la banda elástica. Cintura. Ahí va. Y sentada. ¿Sí? Podés trabajar abdominal. Fíjate. Tomada al pecho. Y hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Eso. Abdominal. Mirá todas las alternativas para no lastimar y trabajar intensamente. Intensamente. ¿Querés trabajar la sentadilla? Con trabajo de brazo. Arriba. Y subís. Arriba. Traes al pecho. Vuelvo. Ahí. Volvés. Otra vez. Ahí. Y cambias de brazo. Fíjate. Bíceps. Trabajás al ir y al volver. O sea, trabaja bíceps. Tríceps. Acá. Lo podés hacer más rápido, pero no te pases en las ocho repeticiones. Si es a tiempo, dieciséis. Dieciséis. Podemos trabajar los hombros, como dije recién. Arriba. Abro. Vuelvo. Bajo. Subís. Abrís. Sin girar. ¿Sí? Fuerza en el abdomen. Vas a trabajar todo el tiempo el abdomen. Porque para poder hacer fuerza tenés que tener una buena postura. Si estás de pie, ahí. ¿Sí? Ahí. Ahora, el lateral, el que te enseñé. Ahí. Pectoral. Vas a trabajar parte interna. Lo que es el pecho. Bíceps. Y mantenés derecha la espalda. Y mantenés derecha la espalda. Fíjate todo. Todo lo que podés hacer en una sola posición. Trabajando varios músculos, como brazos, tren superior, abdominal. Puedes hacer estocadas. Millones de cosas. ¿Sí? Puedes hacer un montón de cosas. Fíjate. Ahí. Tirón. Hacia atrás. Puedes combinarlo de esta manera. Ahí. O podés, como dice Marilyn, que haya otra persona del otro lado. Pero como nosotros somos personas que nos quedamos solas, Vanessa. Lo podés hacer sola o acompañada. El que está acompañada se pone del otro lado tratando de no soltar la banda. Yo prefiero tenerla en la reja y no dársela a la Vanessa. Con eso te digo todo. Y te vas haciendo abdominales así. Y yo te dejo porque vienen ellos. Los inquietos. No te vayas de la pantalla de TeleSol. Seguí prendido ahí. Del mejor canal. ¿Quién te va a dar todo esto? Si no, TeleSol. Hasta mañana. Mi corazón se acelera.